Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a su canal El Diario de un Aroma. Espero que estén teniendo un inicio de semana excelente, que le estén pasando súper súper bien. Yo hoy no estoy feliz, hoy estoy súper contenta, muy emocionada y muy agradecida. El domingo me llegó la notificación de que llegamos a los mil suscriptores, así es que estoy muy feliz. Ustedes saben que yo tengo desde en febrero que comencé con este proyecto de mi canal. Es un canal pequeño, pero gracias a ustedes ha ido creciendo poco a poco y esperemos que siga creciendo más. Y bueno, yo les prometí que llegando a los mil iba a ser un sorteo, regalándoles unas cositas que yo compré, con mucho cariño. Aquí están, son dos porque va a haber un primero y un segundo lugar. Hoy no solo va a ser un primer lugar. Se trata de un detallito chicas, este es para el segundo lugar. Es una blusita, ustedes saben que a mí me encanta esta ropa típica. Y me han estado comentando que les gustaría que sorteara alguna blusita y bueno, aquí la tienen. Esta va a ser del segundo lugar, es una blusita en color coral. Viene un italle y viene toda bordada de las florecitas. Está muy bonita, se le va a ver genial a la ganadora o al ganador que se la quiera regalar a su esposa, a su mamá, a su hermana. Porque aquí en este canal hay muchos hombres y mujeres, así es que todos van a poder participar, no solo las chicas. Y bueno, ustedes saben que mi canal es de perfumes, así es que no podía regalarles otra cosa que no fuera un perfume. Y en primer lugar se llevará esta belleza, miren de la que les hablo. Es mi adorada Lolita Lempica. Quiero que tengan el gusto de conocerla. Quiero que la prueben, porque la verdad es que yo estoy muy contenta con esta fragancia. Y tengo dos en mi colección. Y la verdad la adoro, entonces a la hora de escoger un perfume, dije, ¿cuáles voy a dar? Les tengo que dar uno que a mí me guste bastante. Y se trata de esta belleza. Lolita Lempica. Les voy a platicar un poquito. Esta presentación es la presentación tradicional. Ya la reformularon. Ya hay un nuevo envase de Lolita Lempica. Y me parece que ya no dura, no tiene la misma fijación y duración. Pero bueno, esta es la no reformulada. Así es que se van a llevar una excelente fragancia. Una fragancia que dura todo el día. Y aparte que es deliciosa. Una fragancia muy bonita. Tengo la reseña. Por aquí abajo les dejaré la reseña. Y bueno, la mecánica del sorteo es la siguiente. Es una mecánica muy fácil. Solo tienen que estar suscritas al canal. Suscritos al canal. Y dejar aquí en la parte de abajo un comentario. Donde me digan su nombre. Su país. Y también, ¿qué les gustaría ver en mi canal? Es lo único que necesitan para participar. Claro que si ustedes comparten mi video. Harían que más personas pudieran verlo. Y más personas pudieran participar. Pero eso ya es opcional. Si ustedes lo quieren compartir y me quieren ayudar con eso. Se los agradezco. Y si no, no hay ningún problema. Tienen, con el hecho de dejar aquí el mensajito. Tienen su numerito seguro. Esto es todo mis amores. Deseo que... Ah, las fechas se me anda... Se me anda olvidando. Miren, la fecha del sorteo va a ser el día primero de julio. Ese día vamos a saber quién es el ganador o la ganadora de estos detallitos. Y bueno, antes de despedirme, les quiero agradecer otra vez por el apoyo. Por los mensajes, por las suscripciones. Y bueno, por seguirme incentivando para que yo siga haciendo videos. Como les digo, voy empezando. Es... Es... Es un proyecto que yo... Que me gusta bastante. La verdad que lo estoy haciendo por amor. Porque YouTube no me paga ni un centavo. Yo todo lo que les estoy regalando es... De verdad, con cariño, con amor. Y espero que las personas que se lo lleven, lo valoren y les guste tanto como me gustan a mí. Bueno, sin más. Por el momento, les mando muchísimos abrazos. Les deseo un muy bonito día. Y bueno, a participar. Hasta luego. Besos.